muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una noticia muy importante cuidado atentos porque la información que voy a contaros a continuación el rima y todo es muy importante y espero que la compartáis y sobre todo que tener tener mucho cuidado antes que nada recomiendo el vídeo anterior que os dejaré en la descripción y en los comentarios y por aquí seguramente en un link de mágica 2 una nueva serie que hemos realizado con don thomas gamer así que no os la perdáis y sobre todo ir apoyada con vuestro line porque el apoyo youtube ha ido fatal esta noche así que se agradece y atentos todos porque al menos 600.000 dispositivos android estarían infectados con malware por con minecraft como gancho que quiere decir esto pues bueno la verdad es que un informe del set la compañía de antivirus multi-plataforma no 32 indica que al menos 600.000 personas de usuarios de android tienen sus terminales infectados y no lo saben por software malicioso tras haber descargado aplicaciones falsas vinculadas a minecraft como por ejemplo las que te prometen trucos y estas historias ese indica que ya ha notificado a google el descubrimiento para que procedan a la eliminación de dichas aplicaciones maliciosas la verdad es que los responsables de estas aplicaciones que contienen estos malware usan engaños de su descripción para que los usuarios las descarguen luego pueden ser registrados en servicios de tarificación especial y bueno y llevarte una desagradable sorpresa a final de vez con una factura bastante amplia para evitar la instalación de estas aplicaciones maliciosas o no deseadas debes evitar descargar aplicaciones de fuentes que no sean de confianza revisar las puntuaciones y sobre todo los comentarios que otorga la gente en los comentarios de la aplicación en la app revisar si estas aplicaciones han sido publicadas por un desarrollador destacado y asegurarse de que la aplicación no pide más permisos de los necesarios y contar con un antivirus para android actualizado en cuanto por bueno la verdad es que últimamente hay mucha proliferación de este tipo de software malicioso y la verdad es que la gente con la compañía ese recuerda que es un problema que viene de bastante lejos no existe una zona gris con este tipo de hardware es que el web y google play store tolera excesivos anuncios dentro de las aplicaciones y por otro lado los antivirus tienen una difícil labor para detectar estas amenazas así que ya sabéis mucho cuidado muchísimo cuidado y gracias a todos por estar ahí like y favoritos compartir y nos vemos en la siguiente seguimos en twitter si no lo hacéis suscribiros si no lo estáis hasta la próxima chao